Sí, claro, una galleta de la suerte con ruedas. Bueno, empecemos despacio. ¿Qué tal amigos? Soy Yango Paz y bienvenidos a otro gran video. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial, Herbie, el escarabajo del amor. Herbie es un personaje que aparece en varias películas de Disney, estas películas que comienzan con la película de 1968 Cupido Motorizado. Herbie tiene una mente propia y es capaz de conducir por sí solo y es un serio contendiente en las carreras de automóviles. A lo largo de la mayor parte de la franquicia, Herbie se distingue por las franjas de carreras, rojo, blanco y azul, que lo recorren y hacia adelante hacia atrás. Además de un número de carreras al estilo D53 en la tapa del maletero, en las puertas y en la tapa del motor. Aunque aparece inicialmente como un vehículo de color blanco con un techo de tela de color gris descapotable. Los orígenes de Herbie se establecen en la película Cupido Motorizado, en la que Herbie fue comprado en la sala de exposición de Peter Tondine por Jim Douglas, quien era un piloto de carreras. Debido a la gran pasión de Herbie por la velocidad y por su nuevo dueño, Herbie logra entrar al mundo de las carreras, alcanzando una popularidad muy rápido debido a su peculiar estilo. Un amigo del mismo Jim fue quien lo bautizaría con el nombre de Herbie. En la siguiente película, La pandilla de Cupido Motorizado, se explica que después de varias carreras exitosas con Herbie, Douglas entró en los circuitos de carreras extranjeras, mientras que su compañero Tennessee está residiendo en el Tíbet, por lo que Tennessee dejó a Herbie con su tía, la señora Stamets. Las señoras Stamets y su vecina Nicole Harris tratan de salvar su casa de ser derrumbada por Alonso Hauck, un promotor inmóvil diario que compró varios terrenos en el centro de la ciudad para construir. El único obstáculo es la anciana, pero esta cuenta con la ayuda de Herbie. La siguiente película es Herbie, en el Grand Prix de Monte Carlo. En esta, Herbie regresa con su antiguo dueño, Douglas, y entran en la carrera Transbrand, junto con los reclutas del nuevo mecánico Willie. En esta película, Herbie tiene su primer interés amoroso, un automóvil deportivo llamado Giselle. Por su parte, Douglas se enamora de la compañera de Giselle, Diane Darcy. En esta película, además de las carreras, Herbie también se encuentra involucrado en un robo, en el que un diamante es escondido en su tanque de gasolina, por lo que ahora, además de las carreras, también tendremos un sinfín de persecuciones. Después, tenemos la entrega Cupido motorizado rumbo a Río. En esta, Douglas se ha retirado de las competencias después de la carrera de Monte Carlo, y dejó a Herbie con su sobrino, Pete. Este, planea introducir a Herbie en el Gran Premio de Brasil, pero se quedan estancados en Puerto Vallarta. Ya en México, Herbie se hace amigo de un huérfano llamado Paco. Junto a Paco, Herbie tiene muchas aventuras. En esta película, podemos ver a Herbie caminar por la plancha para saltar al mar. Después de haber caído en el océano, Herbie es rescatado por Paco y disfrazado como un taxi. Posteriormente, estos ayudarían a detener a una banda de estafadores. Algo curioso, es que al principio de ese encuentro, Paco da a Herbie el apodo de 8. Al parecer, debido al 5 y al 3, que era el número de carreras de Herbie, se combinaron para producir el 8, y posiblemente para rimar con Bocho, que era el nombre del modelo de Herbie en México. Ya casi para terminar, nos presentan un reboot de la película Cupido Motorizado, en la que muestran una nueva versión, donde nos cuentan un poco más de la historia que tuvo Herbie junto a Douglas, por lo que podemos decir que esta es un spin-off de Cupido Motorizado. Aunque, poniéndonos estrictos, podemos decir que hay dos universos. Uno, donde Herbie tiene todas las aventuras de sus películas pasadas. Y otro, donde queda abandonado al final de la película Cupido Motorizado. Después de esto, pasan muchos años, hasta que por fin es comprado por Maggie Payton. En esta película, nos cuentan que Herbie fue construido a finales de la Segunda Guerra Mundial, por un ingeniero alemán llamado Dr. Gustav. Herbie fue diseñado como una máquina viva. También nos cuentan que el Dr. Gustav se vio obligado a construir una contraparte malvada de Herbie, Horacio, el insecto del odio. Cooper, quien era un mecánico que se encargaba de arreglar a Herbie, termina por enterrarlo, pero regresa Jim Douglas, que reconstruye a un Herbie caído con la ayuda de un arrepentido Dr. Gustav. Herbie tiene su carrera final con Horacio. En esta carrera, Herbie usa uno de sus movimientos más famosos. Se divide por la mitad, justo como en la película original, para posteriormente ganar la carrera. Después de esta película y en este universo, Herbie pasa de un propietario a otro, hasta que es comprado por Maggie Payton en Herbie a toda marcha, con la que logra competir en un derby de demolición y en la NASCAR. En esta película, Herbie se enamora de una Volkswagen New Beetle. Hasta aquí tenemos todo lo que se sabe sobre nuestro querido amigo. Si veo que a este video le va bien, prometo hacer una review más a detalle de cada una de las películas. Y si veo que a ese video le va bien, posteriormente haré un video explicando el multiverso de Herbie, que para las personas que no lo saben, existen muchos bochos que comparten características con Herbie y que no son precisamente de esta franquicia. ¡Ay, tienes tantos estilos! Ya lo saben, yo soy Jango Pa, de Más de Películas, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!